Por la falta de tus labios lloré por primera vez y maldice conocerte por no dejar de quererte yo mi esposa quise hacerte sin amor busqué la suerte fui tirando de pistola y el destino trajo muerte María mi vida mi amor no dejaré de quererte abarazos te perdí ya no volverás a verme María mi vida mi amor no dejaré de quererte